Si te dijeran que a partir de mañana irás a vivir en una isla lejana y solo puedes llevar 10 libros contigo, ¿cuáles llevarías? Esta pregunta, aunque parece un poco rara, fue muy famosa en los años 40 y servía para que las personas puedan descubrir justamente cuáles eran los libros que más habían aportado valor en su vida. Por eso, en este video e inspirado justamente en este ejercicio, te compartiré cuáles son los 10 libros que más valor me han aportado a mí como lector, por qué han cambiado mi vida y cómo pueden hacer lo mismo con la tú. Sin más preámbulos, mi nombre es Daniel Rosan y empezamos. Y el primer libro que te quiero traer en esta lista en realidad es un libro muy personal y de hecho no es muy conocido y se llama El éxito es una decisión de David Fishman. Este libro me lo leí allá por primera vez en el año 2013, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y en realidad una de las cosas que más me gustó del libro, muy aparte del título que me parece que es la gran lección del mismo, que el éxito es una decisión, es que habla mucho sobre creencias limitantes, nos contextualiza mucho sobre cuál es la importancia de cada una de ellas y cómo podemos salir también de las mismas a través de una serie de ejercicios que dispone el autor. Y simplemente cómo impactó a mí fue en un momento, como te digo, de hace muchos años donde no era de leer mucho de estos libros, pero en determinado momento llegó a mí este libro y me ayudó a salir justamente a una etapa muy difícil en la que estaba pasando y donde sentía más bien que no tenía mucha confianza en él mismo y justamente las creencias limitantes que ayudan a combatir este libro. Por eso yo te lo recomiendo en caso de que estés en una situación parecida o simplemente quieras revaluar cuáles son las creencias que tienes actualmente y cómo cambiarlas. Ahora ya pasando un segundo libro que también es de desarrollo personal, yo creo que este libro recoge justamente uno de los aprendizajes, por no decir el aprendizaje más importante de este tema, y este libro es Mañanas Milagrosa, de Hal Error. Hal Error es famoso porque tuvo problemas para salir de un accidente que había tenido, pero lo resolvió justamente aplicando los principios de este libro que eran levantarse temprano para luego aplicar una serie de hábitos que él recomienda como son la meditación, el ejercicio, la toma de paz interior, hacer un diario. Pero muy aparte de todos estos hábitos que igual son buenos, como te digo, yo creo que el principal aprendizaje que uno se tiene que quedar de acá es la importancia de levantarse temprano, ya sea que lo hagas por ejemplo 5 o 6 de la mañana, creo que la gran idea que te debes llevar es sí darte el tiempo para levantarte un poco antes de lo que normalmente haces y aplicar alguno de estos hábitos. Incluso dentro del mismo libro el autor comparte una versión mini de estos hábitos porque lo ideal es que lo hagas los 6 hábitos que recomienden en una hora, pero si no puedes, incluso él te recomienda cómo puedes aplicarlo en versiones más pequeñas y cosa que así no interfiere con tu día a día normal. Y ya cambiando un tema más de productividad, el tercer libro que te quiero recomendar es uno que me leí hace dos años, también se ha vuelto uno de mis favoritos y es Organízate con eficacia de David Allen. David Allen es el mayor representante en términos de productividad y a este libro también se le conoce como la Biblia de la productividad y es que dentro tiene un sistema, el sistema Get Things Done, que te ayuda a procesar las entradas que tengas en tu día a día y a generarlas en acciones tangibles o guardarlas en archivos que necesites para después. Como te digo, yo lo implementé por primera vez en el 2021 cuando lo leí y no solo me sirvió en mi vida personal, sino que también apliqué los conocimientos de este libro a mi trabajo que tenía en ese momento a través del sistema de correos. Esto me ayudó a ser más ordenado y sobre todo en ciertos momentos cuando me pedían, por ejemplo, algún correo que ya llevaba meses o años, incluso atrás me ha pasado, pude regresar a todos estos momentos y poder tenerlo en minutos a disposición del que me lo había pedido. Por eso yo te recomiendo este libro si quieres empezar en términos de productividad y sobre todo porque ahora, si te soy sincero, estoy cambiando justamente este sistema a uno que se llama Building a Second Brain, que es otro sistema también de organización, pero yo no creo que hubiera apostado por este nuevo sistema si no hubiera tenido en el 2021 una primera vista a través de este método que me aportó mucho valor. Y hablando de aportar valor en productividad, también tengo otro libro relacionado con el tema, aunque ya no va tanto en temas de organización de uno mismo, sino más bien en cómo concentrarse en la tarea que tenemos presente. Y este libro es Enfócate de Cal Newport. Este libro es la Biblia de la concentración, vamos a llamarlo así. Y es que en realidad acá lo que te enseña es la importancia de poder trabajar enfocados en un mundo que actualmente obviamente genera muchas distracciones por todos los ecosistemas y avances tecnológicos que hemos tenido. Bueno, la verdad que ya no recuerdo mucho el libro, pero la lección que sí recuerdo y por la que yo te lo recomiendo y que fue la que hice un antes y un después en mi vida fue la teoría del trabajo profundo. El trabajo profundo, básicamente, según lo menciona Cal Newport, es cuando creamos espacios de trabajo donde no dejamos que nada más nos interrumpa. Y ese era un concepto bien fuerte que en su momento también cuando leí el libro me costó mucho pasarlo a la práctica porque obviamente como todos tenemos el tema del celular. Por ejemplo, yo también tenía antes las ideas preconcebidas de que no podía tener el celular en otro lado que no sea mi bolsillo más que cuando tenía que ir a dormir o otras cosas. Y también tenía otras ideas también como es difícil dedicarnos una o dos horas al día justamente a trabajar sin dejar que nada más nos interrumpa o enfocarnos solo en una tarea. Yo tenía todas estas ideas preconcebidas, pero en verdad quería mejorar la calidad del trabajo que hacía tanto que en determinado momento simplemente me aventuré y me lancé con eso hasta que finalmente pude crear estos ritmos de trabajo que estuve por varios años y actualmente también implemento en otros momentos del día porque justamente esto me ayudó con esas creencias que tenía en ese momento y a saber cómo cambiarlas. Y hablando de conocimientos, el quinto libro que te quiero recomendar en este caso es un libro más de conocimientos generales, ya que si bien los libros anteriores son más para trabajar objetivos que tengas en común. También creo que es importante que una persona sepa ciertas cosas sobre cómo se desarrolló sobre toda la historia de nuestra especie. Y por eso el quinto libro que te quiero recomendar es Sapiens de Yuval Noah Harari. Este libro, como te digo, narra toda la historia de la humanidad y también narra cómo el hombre cuando empezó su especie era un animal más en la sabana africana y cómo a través de toda la historia se convirtió justamente en la especie dominante que es hoy en día. Me gusta mucho, como te digo, porque me explicó un montón de temas, sobre todo en conceptos que antes, para serte sincero, no leía mucho que eran la religión, la política y la economía, porque a través de obviamente del avance de la historia, estos elementos fueron apareciendo e impactando en nuestra vida. Por eso a mí también me aportó mucho valor en ese sentido. Y aquí me dejó, como te digo, con ganas de empezar a saber más de estos temas y a partir de aquí fue que empecé a buscar más libros relacionados cuando antes era una persona que en verdad no tenía mucho interés en eso. Y hablando de historia, ahora vamos a ir al sexto libro que en realidad es una historia, pero de ficción, pero en realidad tiene mensajes tan potentes que en realidad la mayoría, yo prácticamente cuando me la recomendaron, era recomendada como una novela de ficción del desarrollo personal, por más que no nació así en primer lugar. Y este libro es El alquimista de Pablo Coelho. De hecho, la tengo en su versión especial de los 50 años, creo que es o 30 años, no me acuerdo. Pero justamente a mí me gustó mucho esta historia porque es una novela que justamente te cuenta las historias de Santiago, que es un pastor que vivía en España, si no me equivoco, y que en determinado momento tuvo un sueño que le decía que vaya a las pirámides de Egipto por un tesoro y él se aventuró justamente para allá. A mí me gusta mucho esta historia porque narra justamente como una persona que está, digamos, en un momento de dudas porque tiene una idea o algo que le llama la atención seguir, pero ya tiene algo establecido, cómo se aventura justamente a lo desconocido y todo lo que va descubriendo en ese camino. De hecho, esto me lo leí por primera vez en el 2018, 19, no me acuerdo, pero justamente en ese año estaba haciendo muchos cambios en mi vida y en verdad tenía muchos miedos, como todo el mundo. Entonces, esta historia me ayudó en ese momento como que a agarrar valor, digámoslo así, y me la leo de vez en cuando también cuando quiero agarrar esos momentos de ir por las cosas o por los objetivos que me he planteado. Y del mismo modo te recomiendo que tú también te puedes hacer con el libro. Como te digo, a mí me gustó tanto esta historia que no solo la tengo en esta versión especial que has visto, sino también la tengo en audiolibro y también creo que incluso en Kindle. Así que para que veas que lo tengo en todos los formatos, porque en verdad es una historia que impacta mucho y siempre quiero tenerla conmigo cuando quiera repasar algunas notas del mismo. Y hablando de inspiración, el séptimo libro que te quiero recomendar es La liberación del alma, de Michael Singer. Este libro pertenece al área de la espiritualidad y una de las cosas por las que más me gustó es por todos los ejemplos lógicos y analíticos que traen el libro. Y es que una de las grandes críticas que se le hacen a estos libros de espiritualidad es que por lo general el autor o el gurú espiritual en este caso que hace el libro normalmente te dice qué hacer, que puede ser que funcione o no, pero obviamente que eso genera cierto rechazo para personas que leen y dicen oye, pero no me explicas de dónde viene esto que estás comentando. Entonces a mí me gusta justamente como Michael Singer te comparte un montón de conceptos que algunos ya los había leído para ser sincero, pero otros no. Pero independientemente de si los conocías o no, lo que te trae es lógica y análisis a cada uno de los mismos. Por ejemplo, uno de los conceptos que a mí más me gustó de este libro fue la parte donde él hablaba de cómo las personas a veces solemos escuchar nuestra voz interior por más que no sea buena lo que nos dice para nosotros. ¿Qué pasaría si tú le dieras, por ejemplo, un nombre a esta persona o a tu voz interior, que no sé, fue en mi caso que me llamo Daniel, que la voz interior se llame Danilo, José o como quieras llamarlo, le harías caso y obviamente la respuesta es no, porque justamente la voz que tenemos dentro a veces se pone por momentos muy psicótica y genera mucho estrés para uno mismo. Entonces justamente me gustó por la lógica o el análisis que te trae el mismo y así como este hay un montón alrededor de todas las lecciones que le enseña, entonces yo por eso te lo recomiendo, así como también te quiero recomendar el octavo libro que hay en este top, que es justamente uno ya del área de finanzas personales, que es la vía rápida del millonario de MJ de Marco. Este libro justamente me gusta mucho porque aprovecha para hacer la analogía que hay en el título mismo, él compara las vías de la carretera donde las divide en tres segmentos justamente con el camino a la riqueza y te explica cuáles son las ventajas y desventajas de cada una donde la vía más rápida justamente es la que él promueve. Entonces a mí lo que me gusta de este libro es cómo usa esta analogía y también todo lo que enseña, pero no solo se queda en decirte, por ejemplo, que la idea justamente para la regeneración de riquezas es a través de un negocio sistematizado, sino también de que combate muchos conceptos que también se habían tocado en otros libros de finanzas personales hasta ese entonces. Por ejemplo, antes de eso, había una moda en ese tiempo como decir de que los ricos eran personas que también lo hacían por medio de intereses, esa fue la primera etapa, con libros como El millonario de al lado o El hombre más rico de Babilonia. Luego llegó otra etapa con libros, por ejemplo, como Padre rico, que te decían que no, que los ahorros no sirven, o sea, que estás perdiendo un costo de oportunidad muy grande por todo el ahorro que tienes estancado, pero luego llega este libro y te dice, oye, sí está bien que generes interés hasta partir de tus fuentes de ahorro, pero lo que sí deberías hacer es primero generar un negocio sistematizado que como te digo, es lo que promueve el autor, que genere el ahorro, que luego genere tus intereses, porque en realidad no estás teniendo dinero estancado, sino que tienes un negocio que está corriendo justamente en generar más ingresos. Entonces básicamente por ahí va la idea del libro y como te digo, también dentro vas a encontrar un montón de analogías y un montón de ideas que también vienen de otros libros que él también afronta y te cuenta cómo deberías enfocarlas en la realidad actual. Y ya llegando a la recta final, justamente lo que te quiero compartir, no podía faltar acá obviamente, uno de los libros que más impacta mi vida y que tiene que ver con la lectura es Cómo leer un libro de Mortimer Adler y Charles Van Toren. De hecho, solo para que sepas, este es el libro donde leí justamente el ejercicio que inspiró todo este video, el de los libros que te llevarías a esa isla desierta, y de hecho porque este libro es de los años 40, a mí me gusta mucho porque me aportó mucho valor cuando lo leí por primera vez en el 2022, y como puedes ver, ya de los años 40 hasta el 2022 han pasado casi 100 años y todavía sigue vigente. De hecho, alguna vez me comentaron que incluso lo usaban este libro para los que se dedican a las investigaciones académicas en las universidades, entonces por eso me parece un plus, pero también creo que te puede servir a ti si simplemente quieres saber cómo aprovechar más tus libros que estás leyendo y los que tienes por leer, ya que no solo te enseña los tips prácticos de cómo saber leer y entender las cosas que hay en el libro, sino también te da herramientas para que tú también puedas analizar, como te decía en la parte de espiritualidad, qué lógica hay en lo que dice el autor, si las premisas que dice son reales, en verdad tiene sentido lo que dice el autor, entonces ahí te ayuda a desenmascarar algunas cosas, porque también poco es la idea de irnos al otro extremo donde dices, ah, ya no me gusta algo del libro, entonces este libro no sirve para nada, simplemente te ayuda a discernir dentro de un libro cuáles son las cosas que sí, bajo tu análisis lógico, funcionan, y cuáles son las cosas que no, y de las cosas que sí, incluso te invita a que vayas un paso más allá y veas que de todo esto que hay de cierto se puede aplicar en mi entorno y en mi vida diaria, entonces yo por eso te lo recomiendo, fue el que me inspiró a hacer varios videos del canal sobre temas de lectura y también el que me inspira a seguir leyendo y a seguir buscando los aprendizajes que hay en cada uno de los libros que también traigo yo al canal. Y ya para terminar, el último libro, en realidad son cuatro libros, pero es que es un libro del género de la ficción, de la fantasía épica mejor dicho, y es la saga del archivo de las tormentas de Brandon Santos. Esta saga, como te digo, tiene cuatro libros de los diez que tiene planeado hacer, pero una de las cosas por las que yo lo rescato dentro de este top es justamente por todas las lecciones que hay en él mismo, indirectamente porque en realidad, como te digo, el género de fantasía épica, pero a mí me gusta mucho cómo enfoca todo y aunque no es su intención, digamos, enseñarte particularmente algo, a través de los aprendizajes de sus personajes, obviamente uno también se siente identificado. El sistema de mágica que usan es un sistema que se llama la potenciación y básicamente para que una persona pueda tener más poderes o empezar a tener los poderes de la potenciación, tiene que empezar a hacer juramento, pero obviamente juramentos en los que creen verdad. A partir de eso, los caballeros radiantes, que son los que tienen el poder de la potenciación, se dividen en diez órdenes y cada una de estas órdenes tiene diferentes frases y como te digo a mí, lo que más me gustó fueron los momentos donde decía las frases, no solo por la frase que puede ser épica, sino también por justamente toda la carga emocional por la historia que construye el autor en el mío. Por ejemplo, tiene frases como como viaje antes que destino, protegeré a aquellos que no puedan protegerse, recordaré a aquellos que han sido olvidados, juro servir a la justicia y sobre todo una que es la que más me impactó, que fue si me caigo, me levantaré siempre como un hombre mejor, que como te digo, han tenido toda la carga emocional de la historia, pero también son frases que se me han quedado tan grabadas que cuando estoy en algún momento parecido a los que leí en esos momentos, yo también me las digo a mí mismo. Por eso yo también te invito justamente a que lo leas si quieres inspirarte con algunas frases, afirmaciones, porque si te das cuenta son afirmaciones en realidad que también puedas usar en tu día a día. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado todos los libros que han visto y ahora también hablando de libros, también quiero que tú me cuentes cuáles son los 10 libros que tú te llevarías a una isla y por qué. Déjamelo en los comentarios que me gustaría saber mucho sobre eso. También te dejo abajo en la descripción el enlace a la newsletter de Día Productivo. En esta newsletter mando un correo todos los lunes compartiendo cosas que voy aprendiendo de estos libros y cómo las aplico en mi día a día. Además de que cada vez que lanzo un resumen nuevo de un PDF de una hoja de alguno de estos nuevos libros que me vaya leyendo, también te lo mandaré por correo. Y si quieres que te compartas más recomendaciones de libros, te dejo por acá un resumen que hice hace un tiempo con otros libros también que te pueden aportar valor en tu día a día. Además de acá que también te dejo una recomendación de YouTube que quizás te puede interesar. Sin más que decir, mi nombre es Daniel Rosán y deseo que tengas un día productivo. Nos vemos. Chau, chau.